Mañana, en este caso, para charlar con Pablo Maquiarola, con el Intendente de Yerbabuena, que anduvo con funcionarios nacionales, con otros intendentes, con la firma de algunos convenios también. ¿Cómo te va, Intendente? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Gaby, hola, Indalencio. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Sigo, bueno, vuelvo hoy a la tarde. Claro, claro. Ya nos contás eso, pero... Hoy en unas horas nos reunimos con Lisandro Catalama. Ajá, bien. Claro, con el subjefe de gabinete y ministro del Interior, ¿no? ¿Y qué le van a plantear a él? Y bueno, nosotros, y hablo de nosotros porque también estoy con Alejandro Molinuevo y con Paula Quiles, venimos a gestionar obras para nuestro municipio. Básicamente, decirle de las necesidades que tenemos como municipio del interior, en el caso de Bellavista y Yerbabuena, dentro del pacto social, y también, por supuesto, se habla de gestión y se habla de política siempre. Después, cuando suceda la reunión, les cuento, pero eso es lo que suele pasar. Bueno, seguramente ahí quizás puede haber algún planteo de cara a lo que pueden ser los comicios del año que viene y de cara a este nuevo escenario también que plantearon ustedes con su decisión de escindirse de alguna manera de la estructura orgánica de la UCR, ¿no? Seguro, es muy probable que suceda. De hecho, nosotros le manifestamos ayer a Patricia Bullrich de que creemos importante, de construir un espacio conjunto, de construir un espacio potente de cara al año que viene, en un espacio que aglutine diputados en el caso de Tucumán y de senadores en un tercio de las provincias de la Argentina, que respondan a un gobierno nacional que tiene una minoría legislativa muy importante, que se ven ahora las dificultades justamente con, diríamos, los desafíos legislativos que tienen, y bueno, de construir algo potente que acompañe a la gestión nacional con una fortaleza legislativa que hoy claramente no lo tiene al ser un espacio nuevo, la libertad avanza. Se reunieron y estuvimos viendo con otros intendentes, también estuviste en Rosario antes, ¿verdad? No, no, yo no estuve en Rosario. Bueno, perdón, yo entendí mal, pero te reuniste con otros intendentes también y también se reunieron con el ministro Petri, ¿verdad? Sí, también estuvimos reunidos con el ministro de Defensa de la Nación, ahí firmamos un convenio en marco de cooperación. Aprovechamos para invitarlo al ministro Petri en Yerabuena, si Dios quiere, en 20 días vamos a tener un juego muy lindo, muy, muy, desde el punto de vista simbólico, muy importante, en una de las plazas de Yerabuena, que es la réplica del crucero general Belgrano. Entonces, bueno, aproveché para invitarlo, para decirle que para nosotros sería importante. Por supuesto que, llegado el momento, lo vamos a invitar a nuestro héroe de Malvinas, a inaugurarlo, y bueno, así que aproveché ahí la oportunidad para invitar al ministro Petri. Siendo volviendo...